Luego de un operativo realizado sobre la calle de García Vigil en el centro histórico de la capital oaxaqueña, el comisionado de Seguridad Pública Municipal José Luis Echeverría Morales señaló que el inspector Daniel Camarena resultó agredido por ambulantes instalados sin permiso en la zona. Dijo que la organización 14 de junio no respetó el acuerdo firmado con el ayuntamiento capitalino para no instalar más puestos ambulantes y ante ello se procedió al retiro de los mismos. Sin embargo, el inspector fue agredido e intentaron levantarlo, por lo que la policía detuvo a dos personas, Rubén Rangel Saldívar y Ricardo Jardiel Rito, de un total de 10 agresores. No se puede permitir ningún tipo de actos vandálicos como estos que se dieron hoy y menos con personas que elaboran con nosotros. En este momento ya estamos nosotros en la Procuraduría a través del jurídico aquí el CEO Santibáñez para que nosotros podamos también presentar en este caso la denuncia correspondiente. Bueno, por lo menos el presidente y su servidor no hemos hecho arreglos con ellos y al menos en los jurídicos, a ustedes les consta, hace poco estuvimos en el basurero que fue también tomado por ellos, dialogamos, se logró. Sin embargo, tampoco podemos estar sujetos a los caprichos ya de Francisco, no nada más porque don Pancho dice, pues ahí se pone el puesto, porque don Pancho les cobra, pues ahí se pone el puesto. No, aquí es quienes tienen permiso, quienes tienen permiso, y el presidente lo ha dicho no una, creo que mil veces, quienes tengan permiso puedan trabajar, quienes no tengan no pueden hacerlo. Ante estos hechos, Francisco Martínez Sánchez, líder de la organización, aglutinó a un promedio de 100 personas para arribar al municipio a fin de rescatar a sus compañeros y a través de una llamada telefónica amenazaron con actuar con violencia. Finalmente se destacó que el servidor público se encuentra en revisión médica y se hará la denuncia correspondiente ante la Procuraduría, ya que no se bajará la guardia ni se permitirán más puestos sin permiso. No se respetaron esos acuerdos y aquí están las consecuencias de no respetar ese tipo de acuerdos. Con imágenes de Alan Ramírez, para MDM Televisión, Celestino Chacón.